Bueno, hoy es jueves, como hoy es jueves hay Top 5, ¿de qué es el Top 5 mío hoy? Bueno, de los cinco programas de Venezuela que impactaron más la televisión dominicana y al público dominicano. Así que vamos con el número 5 y todo el mundo conoció a Bienvenidos, sí, Bienvenidos a Bienvenidos. Bienvenidos fue un programa de comedia un poquito pícaro donde había un elenco sumamente amplio que el presentador era el señor Miguel Ángel Landa, que era el señor que está en el medio, que sale en la fotografía ahí, todo el mundo se acuerda del personaje Loco Hugo y todas esas ocurrencias donde se hacían comedias un poquito picantes con un sumorbo. Sin duda fue un toque de queda en República Dominicana por el boom que tuvo a nivel internacional y a nivel de América Latina. Pero Bienvenidos fue un programa sin duda de los que más impactó República Dominicana. Vamos con el número 4 y este es un programa infantil. Fue muy famoso en República Dominicana en los 90, se llama el Club de los Tigueritos. El Club de los Tigueritos fue un programa infantil, así mismo para el concepto de los niños y todo eso, parecido como espacio de Tatiana, Isha, y donde había presentadoras venezolanas que cantaban, hacían concursos y tenían una muy buena dinámica, se aprendían, tenían conocimiento y era dirigido directamente para el público infantil. De ahí salieron series infantiles, creo que del mismo Club de los Tigueritos fue que salió el grupo Semando y Florentino, cuando estaban en un grupo de salsa, que no me acuerdo, no recuerdo el nombre, pero Salserín, sí, gracias a Fiori, Salserín, de Salserín salió sobre el nombre Florentino y en ese programa Cloro Tigueritos era un toque de queda en la televisión dominicana. Vamos con el número 3 y es Qué Locura, Qué Locura era un programa también de humor que hacía bromas a los artistas y lo ponía en cosas sumamente apretadas, que todo el mundo se reía de las ocurrencias del inspector, ahí está el inspector y vemos el modelo, que siempre quería besar, pero siempre había que darle una menta antes de besar a una modelo. Sin duda, Qué Locura fue una etapa sumamente importante y fue muy famoso aquí en República Dominicana y sin duda fue uno de los programas más vistos en Venezuela allá. Así que, Qué Locura está en la número 3. Vamos con el número 2, digo, con el número 2. No es un programa, en cierto modo, era ciertamente una serie, pero tuvo un gran impacto en la República Dominicana y se llamaba Somos Tú y Yo. Esa serie, Somos Tú y Yo, que protagonizaban un grupo de adolescentes que hacían como una escuela de música y sus canciones y sus interpretaciones fueron sumamente famosas aquí en República Dominicana. Se creó hasta un estilo de vida después, entre las niñas, porque seguían esa serie y sin duda fue sumamente famosa e importante aquí en República Dominicana. La mayoría de los programas que hemos mencionado, la mayoría son, siempre se veían en Antena Latina, en el Canal 7. Creo que el único que no se vio en Antena Latina fue El Ludo Tigrito, que fue en Telemicro. Vamos con el número 1. Bueno, déjese que estés hablando del número 1. Bueno, el número 1 sin duda fue Super Sábado Sensacional. Ese fue el programa número 1 de Venezuela y aquí en República Dominicana llegó a tener una gran audiencia, a pesar que estaba el monstruo de Corporán de los Santos, Sábado de Corporán. Super Sábado Sensacional, dirigido por Daniel Zarco, fue uno de los programas más vistos aquí en República Dominicana, de mayor impacto. Muchas personas dirán ahora, pero vean acá, ¿faltan algunos programas venezolanos? Bueno, no, no es que faltan. Usted seguro está pensando en la Guerra de los Santos. La Guerra de los Santos era un segmento de Super Sábado Sensacional, para los que no sabían. Del 2009 en adelante se duró tres años, que fue independiente. Pero la Guerra de los Santos era un segmento del mismo programa, Super Sábado Sensacional, dirigido por Daniel Zarco, también otro programa venezolano, que usted dirá, pero falta uno, que fue el Mega Mash. El Mega Mash también era otro segmento, que era de estudiantes, que competían, y había una casa donde había unas llaves, que la gente se regalaba más carro, casa, y todo ese tipo de cosas. Y Mega Mash fue un segmento del mismo programa de Super Sábado Sensacional. Los conductores de Sábado Sensacional fueron Gilberto Correa, de los que más se impactaron aquí, Milka Chulina, Daniel Zarco y Leonardo Villalobo. Luego que Daniel Zarco sale, queda Leonardo Villalobo dirigiendo ese programa Super Sábado Sensacional. Tengo entendido que todavía se sigue transmitiendo ese programa allá en Venezuela, pero ya no tiene el mismo impacto de antes. Así que esto fue mi Top 5, como todos los jueves. Gracias a Remolacha por siempre apoyarnos, que suba nuestro Top 5. Estamos fríos con Remolacha. Así que las personas, esperen ahorita que voy a decir quién ganó el sondeo en nuestra encuesta Telenor.